En el marco de las actividades que estamos desarrollando en Tirana 2023, donde además estamos contando el trabajo que hacemos en nuestro plan especial Tirana, precisamente uno de los hitos que teníamos coordinado con el alcalde es esta rotonda que se encuentra en la localidad de la Tirana, donde son 135 millones de pesos que a través del equipo de SESPLAC de la Municipalidad de Pozo al Monte damos cuenta a los consejeros y consejeras regionales que nos acompañan, a los concejales que nos acompañan de la comuna, de que aquí se va a desarrollar una nueva obra de espacio público de recuperación que es parte de las estrategias que tenemos en este plan Tirana. Nosotros sabemos que la comunidad de la Tirana ha demandado permanentemente en los distintos momentos cuando se han realizado participaciones ciudadanas que es necesario mejorar la infraestructura pública. Bueno, y aquí se va a mejorar esta intervención de este espacio público con mayor infraestructura, con mejor infraestructura y que esperamos todos que en los próximos 5 o 6 meses, cuando ya esté disponible esta infraestructura, podamos dar cuenta a la comunidad del cumplimiento de los compromisos. Así que tenemos un compromiso con la Tirana, con su comunidad, no solo con la fiesta y aquí queda más que claro que esto es un compromiso permanente con la localidad y estamos muy contentos de venir personalmente, de todo el gobierno regional, los funcionarios, funcionarias del gobierno regional, los consejeros y consejeras a venir a compartirle al equipo de la municipalidad, de concejales, de funcionarios municipales y el propio alcalde esta buena nueva, esta firma de convenio de estos 135 millones de pesos. Bueno, hace pocos días se anunció el plan Tirana que comenzó cuando llegó el gobernador a su gestión y esta rotonda es parte de ese plan Tirana que hoy se transforma en realidad con la firma del convenio y que esperamos, y ahí nos puso la tarea el Consejo Regional, el gobernador, de terminar antes de nuestra festividad de la Pascua de los Negros y en ese sentido vamos a ponerle toda la premura y la prioridad a este proyecto para licitar y tenerlo a disposición de toda la comunidad tiraneña y además de quienes vienen acá a nuestro pueblo de los santuarios. Así que solo agradecimiento al Consejo Regional que dispuso una tremenda suma para el territorio, para la región, más de 10.000 millones de pesos que puso hacia los municipios, nosotros fuimos favorecidos con más de 1.000 millones que hoy este proyecto forma parte de ese fondo.